Hola a todos y todas por ahí, ¿qué tal? Saludos de Javier García. Ley de propiedad intelectual. Voy a tratarla sobre todo aquellos puntos más interesantes que son en los que más nos fijamos, los fotógrafos, los videógrafos, y somos los que nos fijamos en ello, bien sea con cámaras compactas, con cámaras reflex, con cámaras sin espejo, con las cámaras de teléfono de los móviles, e inclusive con las cámaras que traen los drones. De todo esto te voy a hablar en este vídeo, va a ser interesante, y voy a plantear este vídeo de manera diferente a como suelo hacerlo. Y esto lo hago en función de los comentarios que estoy recibiendo. Lo voy a hacer así porque quiero dejaros la información y quiero que luego vosotros le deis una vuelta a todo esto. Este va a ser un vídeo muy importante, muy interesante, y como yo digo, un vídeo potente. Ley de propiedad intelectual. La pregunta que todo el mundo os hacéis es, yo tengo un Mavic Mini para uso recreativo, ¿qué hago con esas fotos y vídeos? ¿Qué es lo que estamos escuchando en la red? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar y yo te voy a aclarar aquí cosas que van a cambiar tu forma de ver la percepción que tienes de todo esto. Vamos a ver el vídeo. Javier García Bueno, vamos a empezar hablando de la propiedad intelectual. Todo esto tiene que ver con el patrimonio que nosotros tenemos. Y es aquí donde voy a empezar la explicación. En España, el patrimonio que tenemos las personas es algo sagrado. De hecho, hay penas de cárcel por violar el patrimonio de otra persona. Penas de cárcel incluso de seis años. O sea, no es una broma esto de que te roben las cosas y demás. Pero bueno, esto lo voy a ir tratando ahora. Ahora de lo que vamos a hablar es de los drones. ¿Qué es lo que nos interesa? Tenemos cámaras en los drones. Por ahí lo que se oye y lo que se lee y lo que muchos expertos en drones dicen aquí en internet es que tú no puedes reproducir las imágenes, que tú no puedes publicar fotografías, vídeos. Yo, pues aquí lo que he hecho con la audiencia en este caso, y ya no solo con la audiencia, sino pensando en todo lo que tengo detrás a través de los comentarios, los cientos de mensajes que estoy recibiendo. Tengo el correo, mi correo electrónico ya está colapsado. Ya he metido como spam a mucha gente. Gente que ha estudiado en academias de vuelo. Seguramente algún instructor, aunque no se llegan a identificar. Y bueno, pues todo esto ya lo tengo metido en el spam. Así que no os molestéis en mandarme más correos. Yo lo que tenga que decir lo digo a través de mis vídeos. Y luego podréis o no estar de acuerdo. Pero yo doy datos y siempre hablo de las leyes. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Vamos a ver. Vamos a hablar del tema del patrimonio. Vamos a hablar de la ley de propiedad intelectual. Porque hay cosas que no son ciertas de lo que entendéis la gente. Y yo lo voy a explicar. Vamos a ver. Cuando tú te compras una casa, la casa donde vives o si te la vas a comprar, pues tú para hacerte dueño de ella y que sea parte de tu patrimonio, la tienes que ir a registrar al registro de la propiedad. Tienes que ir a registrar esa vivienda. Para que si tú algún día la quieres vender, a su vez, pues que como eres propietario de ella, porque la has registrado, pues la puedas vender cuando tú quieras. Cuando tú te compras un coche, lo mismo. Lo tienes que registrar a tu nombre para que quede claro que es tuyo. Por tanto, cuando compras una casa, cuando compras un coche, son parte de tu patrimonio porque lo registras. Ahora bien, ¿qué pasa con las fotografías de los drones? Y con los vídeos de los drones. Tú te estás comprando un drone por el que pagas un dinero y además te dan la factura. Es decir, tú estás haciendo una compra legal y además lo estás haciendo de un drone que tiene una cámara estupenda. Una cámara del Mavic Mini que graba 2,7, unas fotografías estupendas, aunque no tienen roll, tiene JPG y demás. Y entonces, claro, cuando tú haces fotos y vídeos con tu Mavic Mini, ¿quién es el propietario de esas fotos y de esos vídeos? Porque tú eres el propietario del drone, que lo has comprado, como digo, y tienes la factura. Y te viene con una cámara incorporada. Y todo el material que tú grabes o todas las fotografías que realices con él, ¿de quién es propiedad? Pues para eso existe la ley de propiedad intelectual, que es de lo que voy a tratar aquí. Y te voy a citar varios artículos para plantearte todo esto, para que le des una vuelta, porque te digo, como te he dicho al principio, voy a hacer este vídeo diferente a lo que suelo hacerlo hoy. Bueno, pues estoy en el Gobierno Vasco y aquí traigo el librito con todas las fotografías que voy a registrar en la ley de propiedad intelectual. Traigo aquí el libreto, como podéis ver, y ahora mismo lo voy a registrar para que esto forme parte de mi patrimonio. Es muy sencillo, tenemos ahí atrás el Gobierno Vasco y vamos en un momento a registrarlo. Se tarda en 5 o 10 minutos, no se tarda más. Venga, lo voy a registrar y luego os cuento. Gracias por contactar con los especialistas en drones. Si buscas información o quieres comprar uno de nuestros cursos, pulsa 1. Si estás interesado en la compra de drones, pulsa 2. Si lo que quieres es contratar los servicios, pulsa 3. Si necesitas información... Bienvenido y gracias por su llamada. En breves momentos le atenderemos. Por favor, continúe a la espera. En breves momentos le atenderemos. Hola, buenas tardes. Mire, quería preguntarle si ustedes dan las titulaciones de piloto de dron. Claro, sí. Sí, dan ustedes. Sí, somos escuelas. ¿Quiere usted que le dé información? Pues entonces le aclaro qué es lo que yo quiero y usted me aconsejará qué curso me merece. Mire, yo lo que he hecho con drones, yo tengo un drone pequeño y yo grabo fotos y vídeos. Y yo lo que quisiera es poder comercializar eso. Entonces, ¿qué curso debería hacer para ello? Pues, a ver. Le explico. Sí. Necesitaría usted ser piloto para empezar. Esto para no tener problemas legales, ¿vale? Necesitaría ser piloto y necesitaría también ser operadora. Estar bajo el abrigo de otra operadora. Operadora es un trámite administrativo que le permite fiscalizar su trabajo. Y ese fiscalizar, ¿se refiere? Sí, entiendo lo que es fiscalizar, pero ¿a la hora de publicar también? Sí. Claro. Si usted lo va a publicar, se considera. Cuando usted lo hace público, se considera ya que es un trabajo. ¿Vale? ¿No? Sí. Y eso, porque es que, mire, yo he andado mirando, es que, ¿sabe qué pasa? Que hay en internet tanta información que uno no sabe cómo, en unos ponen una cosa y en otros otra. Y sí que he leído esto que usted me dice. Pero quiero decirle que estas leyes, esto, porque como todo está nuevo y las últimas leyes se han hecho hace dos o tres años y ahora ha entrado otra nueva ley y todo se está contemplado. ¿En enero? Sí. Ya para que lo tenga muy claro, a partir de enero, cualquier drone para uso recreativo menor de 250 gramos no podrá llevar cámara. Oh. Bueno, pues ya he salido del gobierno vasco. He tardado exactamente 10 minutos, nada más, porque ya tenía cita previa. Con esto de las restricciones sanitarias tienes que pedir cita previa y entonces es llegar y atenderte. 10 minutos he estado en lo que me han tardado en dar el papel, en firmar y todo lo demás. Os voy a mostrar para que veáis. Ahora esto ya forma parte de mi patrimonio, con el librito con todo lo que yo he presentado y ya está echado el sello del gobierno vasco. Muy sencillo. Ley de propiedad intelectual. Esto ya forma parte de mi patrimonio. Venga, os sigo contando más cosas. En el artículo 2 de la ley de propiedad intelectual se dice La propiedad intelectual está integrada por derechos incluidos los de patrimonio. Es decir, la propia ley en el artículo 2 ya te está reconociendo que tú todo lo que registres allí es patrimonio tuyo. Por tanto, si tú grabas con tu Mavic Mini, esto vale para todas las cámaras de fotos y vídeos. Si tú grabas con tu Mavic Mini algo y lo registras en propiedad intelectual, lo que estás haciendo es incrementando tu patrimonio. Yo ya os he explicado en más vídeos que yo tengo un gran patrimonio en ese sentido. Tengo cantidad de fotos, cantidad de vídeos registrados en propiedad intelectual. Empecé a registrar en propiedad intelectual a los 19 años. Ya llevo más de 30 años en esta profesión. Por tanto, la propiedad intelectual está integrada por derechos, como digo, de carácter personal y patrimonial. Y estos se le atribuyen al autor. Estos derechos se le atribuyen al autor. Tú, cuando vas a registrar la propiedad intelectual, las fotos o los vídeos con el Mavic Mini, que no lo hace nadie. De esto voy a hablar ahora después. ¿Por qué no lo hace nadie? Básicamente porque lo desconocen. La gente desconoce estas cosas. Yo ya tengo registrado en propiedad intelectual todo lo que he grabado con el Mavic Mini en cuanto a vídeos y en cuanto a fotos. Ya lo tengo registrado en propiedad intelectual. Y claro, lo que se está escuchando por ahí siempre, lo que leéis, lo que veis por ahí a youtubers, que se supone que son los expertos en el tema, bueno, pues te están diciendo que tú no puedes comercializar nada, que hagas en vuelos recreativos, que no puedes nada. O sea, vamos a ver, tú no puedes registrar en propiedad intelectual algo que has comprado, que es de tu patrimonio, como en este caso el drone, el Mavic Mini, que te trae una cámara con los que grabas unos vídeos y unas fotos estupendas. ¿Tú no puedes registrar eso? ¿En qué ley lo pone? ¿En qué ley pone esto? Y ya está echado el sello del gobierno vasco. Muy sencillo. Ley de propiedad intelectual. Porque es que yo voy a luego al final a dar mi opinión de por qué ocurre esto. Y una vez que tú tienes esto registrado en ley de propiedad intelectual, es parte de tu patrimonio. Y tú tu patrimonio lo vendes cuando tú quieres. Tú eres el dueño de tu patrimonio. Tú vendes tu casa cuando tú quieres. Tú vendes tu coche cuando tú quieres. Y tú vendes todo el patrimonio fotográfico o todo el patrimonio videográfico que tengas, lo vendes cuando tú quieres. Nadie te puede venir a decir a ti cuándo puedes o no puedes vender, publicar tu patrimonio y demás. Y vamos a citar la ley exactamente. En el artículo 10 de la ley de propiedad intelectual lo que se está diciendo es que tú puedes, en el apartado de, en el apartado de se está diciendo que tú puedes registrar todo aquello que sean obras cinematográficas y cualquier otra obra audiovisual. Esto es lo que se está diciendo en este artículo. Artículo 10, letra D. Y luego, en ese mismo artículo 10, en el apartado H, están contempladas el registro de fotografías, que yo, pues, llevo registrando, como digo, más de 30 años, archivos. Y en lo que, en relación a lo que hablábamos ahora hace un momento, luego tenemos el artículo 14. A la vez que yo os estoy diciendo estas cosas, os lo pongo por aquí. El artículo 14 de la ley de propiedad intelectual lo que dice es que, en el punto 1, además, te dice que el autor, es al autor a quien le corresponde decidir si su obra debe ser divulgada y en qué forma. Por tanto, es un poco para que busquéis la explicación de por qué alguien dice que tú no puedes publicar nada, por ahí, cuando tú tienes algo comprado con el Mavic Mini, que no puedes hacer un uso comercial de ello, pero si tú lo has registrado y es patrimonial tuyo, es tu patrimonio, que en este país, repito lo que he dicho al principio, el patrimonio, si tú violas el patrimonio de alguien, te crujen. Tienes hasta 6 años de cárcel. Esto está así, contemplado. De esto también explicaré en algún vídeo y demás. Entonces, ¿cómo que yo no puedo comercializar? ¿Cómo que yo no puedo publicar? Si la ley de propiedad intelectual, una vez que a mí me registra unos archivos, me está diciendo en estos artículos, en estos puntos del artículo 10, me está diciendo que yo sí puedo hacerlo. ¿Entendéis? No os voy a dar todas las respuestas. Quiero que esto lo penséis y probablemente tenga que hacer un vídeo posterior. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Buenos días. Buenos días. ¿Es el teléfono de información de AESA? Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Sí, está bien. Mire, era para consultar una cosa acerca de drones recreativos. Pues somos un poquito, bien desde el pasado. Un poco más, nada más. Gracias, gracias. Sí, gracias. Hola, buenos días. Hola. Mire, le quería hacer una consulta porque es sobre el tema del vuelo de drones recreativos, de que pesan menos de 250 gramos. La pregunta es, yo mire, este verano he grabado vídeos y fotos y la verdad que no sé si puedo publicarlo en mi Facebook o no. Y esa es la pregunta así, sí, de simple. No, no, no es profesional, es simplemente, yo lo grabo y pues me gusta ponerlo en el Facebook, los vídeos y las fotos. Y estar en medio de la nada, ni estar en las operaciones de edificios, ni de personas, ni de nada, ni en lo que sea, ni de protección de datos de nadie, ¿no? Yo creo que en este caso no habría problema. En publicarlo. Sí, yo creo que no habría problema publicarlo. Sí, es algo meramente recreativo, donde no sale nadie que, pues, ¿sabes? Es algo general y pues cumples para las reglas de la distribución nacional segunda y tercera. No es una actividad profesional, ni te dedicas a ello, ni vas a recibir ninguna aportación de economizar por ello, ni nada, ¿sabes? Y si en las redes, porque ahora en las redes pagan dinero. Yo, pues, de momento no cobro, pero, y si alguna vez lo cobrara, estaría haciendo mal. Pero realmente es profesional o no profesional lo que cambia ahora. Sobre todo, tienes que tener la ley de protección de datos de los que no puedes y luego todas las leyes aeronáuticas, que no te digas como reservada, ni restringida, ni a menos de 120 metros, por el aeropuerto, eso sí de loco. Yo soy fotógrafo y yo ya he registrado todo lo que he gastado, grabado con el dron, lo he registrado en propiedad intelectual, que lo hago todos los años, registro todas las fotos que saco. No, es la propiedad intelectual, la propiedad intelectual. Yo lo tengo registrado en propiedad intelectual, que lo llevo a 130 años y me han registrado las fotos y me han registrado los vídeos. Entonces, claro, la ley de propiedad intelectual a mí sí que me autoriza a si yo quiero venderlo. Sí, por ejemplo, lo vas a poner como publicidad a ti como fotógrafo, para no tener que tú y tu persona no te lo vas a dejar de estar en una web de... de tu empresa de fotógrafos, ¿sabes? Es que eso es una línea, no está muy claro eso, realmente. Javier García, este que os habla, tiene un Mavic Mini y la utilización que le doy es uso recreativo. Javier García, este que os habla, no ofrece sus servicios de dron a nadie, ni a empresas, ni a terceros, ni a nadie. A Javier García no se le puede contratar para que te haga un servicio con su dron, pero Javier García, este que os habla, ha comprado su dron, el Mavic Mini, de forma legal y este dron trae una cámara estupenda y, por tanto, todo lo que Javier García grave con este dron será de mi propiedad y así ha quedado referendado porque ya está registrado en propiedad intelectual. Y luego, si sigues adelante en el artículo 20, también, aquí te voy poniendo lo que te dice el artículo 20 de la ley de propiedad intelectual, en el punto B, ahí lo veis, te está diciendo que algo así como la proyección o cuando tú quieras exhibir esa obra de manera pública, las obras audiovisuales, además, te menciona que tú lo puedes hacer cuando tú quieras, ¿no? Tú puedes hacer la comunicación pública, que es de lo que trata este artículo 20, tú lo puedes hacer cuando tú quieras. Por tanto, todo esto que os estoy diciendo está entrando directamente en conflicto con lo que estamos escuchando por ahí. Sí, no está muy claro eso, realmente. Pero yo todo lo que escucho por ahí... Ya para que lo tenga muy claro, a partir de enero, cualquier dron para uso recreativo menor de 250 gramos no podrá llevar cámara. Yo resulta que es que nadie cita leyes. Hay por ahí alguien en algún comentario que me ha dicho déjate de leyes. Bueno, no voy a contestar, porque bueno, veo que no merece la pena. Yo hago los vídeos para, como algunos me habéis dicho y muy bien dicho, que me centre en la gente que valora esto que yo hago aquí, que me centre en eso y en eso me estoy centrando, en enseñaros y siempre desde mi experiencia. Porque esto funciona así. Patrimonio. En patrimonio hasta cuando vas a comprar un bolígrafo a la tienda y si tú tienes un bolígrafo que has comprado, ya es de tu patrimonio. Si va alguien por la calle y te quita el bolígrafo, te lo roba, pues lo que está cometiendo es una falta, no un delito, porque el bolígrafo vale poquito y para que sea un delito, pues tiene que ser una cantidad que ahora no recuerdo cuánto, 400, 500 euros, no lo recuerdo. Si alguien te roba más de ese dinero, pues ya está haciendo un delito. Si por ejemplo alguien se apropia de tu propiedad, se apropia de tus vídeos o de tus archivos grabados con el Mavic Mini, que son de tu propiedad, y si lo hace por un importe superior a ese dinero, a esa cifra que os digo, lo que está haciendo es cometiendo un delito y ir en contra del patrimonio de alguien, como digo, tiene hasta penas de cárcel y unas sanciones económicas de la leche. Lo que estoy escuchando es que, buh, las sanciones, las sanciones como publiques algo, como comercialices algo que has grabado con el Mavic Mini, si lo has hecho de forma lúdica, si lo has hecho de forma recreativa, buh, te van a meter unas multas tal, pero, pero, pero de qué, de qué. Mi opinión aquí es que la gente se lía o la gente quizás no sabe interpretar. Yo os dejo aquí la semilla, la semilla de esto os la dejo aquí. Yo os voy a hacer unas preguntas que os las voy a dejar escritas en los comentarios. Yo os voy a hacer una serie de preguntas para que os vayáis vosotros haciendo estas preguntas que van a ser interesantes. Y por tanto, con la ley de propiedad intelectual, la primera pregunta que os hago, segundo, ¿en qué ley pone que yo no puedo registrar lo que yo he grabado y he fotografiado desde el Mavic Mini? ¿En qué ley pone eso? Quiero ver la ley. Segundo, ¿en qué ley pone que yo no puedo hacer un uso comercial de esto, de estas imágenes? ¿En qué ley lo pone? ¿En qué ley? Os acabo de citar la ley de protección intelectual y varios de sus artículos. En esa ley no pone nada de esto, de que yo no puedo registrar esto. Buscarlo, ¿dónde lo pone? Ah, no, es que por ahí es otra ley. ¿Que tiene a esa o por ahí una ley? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es esto? Sí, no está muy claro eso, realmente. Uso comercial. Aquí lo que ocurre es que la gente se confunde. Se confunden términos y esto es por desconocimiento. Y lo digo, lo digo abiertamente. Tú no puedes, por ejemplo, si no tienes el carnet de piloto, no puedes hacer ciertas cosas con tu dron. Porque si tú, por ejemplo, vas a reparar un tendido eléctrico, para eso sí tienes que ser un profesional. Pero para grabar unas imágenes y unas fotos a un pueblo, que es lo que yo hago, o a unos arples, para grabar eso, yo no necesito nada más que registrarlo en la propiedad intelectual. Y eso es mío, de mi patrimonio. Decidme a ver en qué ley pone esto. Es otra de las preguntas que os hago. Y también os voy a hacer otra pregunta. ¿En qué ley pone que yo no puedo vender mi patrimonio? ¿Dónde pone que yo no puedo vender todo eso que he registrado? ¿Dónde lo pone? ¿En qué ley dice que yo no puedo vender mi patrimonio? Repito, ya tengo registrado todo lo que he grabado y fotografiado con el Mavic Mini. Y lo puedo vender de dos maneras, ya lo he dicho. Lo puedo comercializar, o lo puedo hacer con él lo que quiera en el sentido a la hora de publicar las cosas, o puedo directamente vender todos los derechos. Pues como cuando vendo la casa, o como cuando vendo el coche, o como cuando vendo lo que sea. ¿Entendéis? Esto es así. Os dejo las preguntas aquí en el aire. Ya os he puesto aquí el vídeo de las zonas cepa, pregunté un montón de veces a todos estos que hay mucha gente que viene, jo, pues viene ahí como los elefantes, la cacharrería. Ah, venga, que tal. Les digo, oye, comentar algo de las zonas cepa. No se puede volar en zonas cepa. Bueno, pues como digo, ahí os he dejado el vídeo donde yo os explico cómo va lo de las zonas cepa. Otra de las cosas que en internet no están bien explicadas. Esto es lo que hemos estado hablando con una operadora. Ya para que lo tenga muy claro, a partir de enero, cualquier drone para uso recreativo menor de 250 gramos no podrá llevar cámara. Sacar vuestras propias conclusiones. Yo os daré las mías en un siguiente vídeo dentro de pocos días. Y dejadme los comentarios de todo esto que he hablado aquí, de todo esto que habéis escuchado. Es que esto es una línea y no está muy claro eso realmente. Me decís, a ver, ¿qué opináis? Yo ahora voy a entrar en la página de AESA porque no he entrado nunca. Es la primera vez que voy a entrar y voy a buscar esa ley donde dice que yo no puedo registrar mis archivos en propiedad intelectual. Bueno, igual no pone eso porque ya los tengo registrados. Pero pone que yo no puedo comercializar lo que he grabado con mi Mavic Mini este verano. Y resulta que la ley de propiedad intelectual me está diciendo que sí. ¿Qué pasa aquí? Las conclusiones en el siguiente vídeo. Déjamelo en los comentarios. Es importante. Me interesa saber qué es lo que opináis. Y si tenéis algo que aportar, aportarlo. ¿Vale? Nada más. Despido este vídeo. Estaros atentos que todo el contenido que traigo al canal es interesante. Os lo digo siempre. Yo siempre he venido aquí a mi canal. Desde el principio os dije que yo a mi canal lo que quería en mi canal era aportar aquello que veía que faltaba en internet. He estado durante muchos años mordiéndome la lengua. Yo veía vídeos por ahí como un simple aficionado. Yo no tenía activo el canal como lo tengo ahora. Pero si eso que estoy escuchando no es así. Ya para que lo tenga muy claro, a partir de enero cualquier drone para uso recreativo menor de 250 gramos no podrá llevar cámara. Y por eso he hecho el canal. Este. Para aportar lo que no es. Lo que hay que decir que no se dice. De todas maneras todo esto cambia en enero de 2021. Claro. Hay que robar la diferencia entre profesional y no profesional y yo creo que ahí vais a ganar mucho beneficio a vosotros. ¿Vale? Porque a lo mejor con ciertos drones o a lo mejor con el que pienso ahora no sé si lo van a reciclar o no. Pero con ciertos drones vais a poder comprar en categoría abierta y una categoría que se opera muy fácilmente. ¿Vale? Así que venga nos vemos en el siguiente vídeo con las conclusiones de esto que acabamos de ver aquí. Gracias y hasta el próximo vídeo. Saludos de Javier García. Adiós. Javier García.